Hola, ¿cómo están? Soy el Señor de Arrobo y estamos acá una vez más reaccionando a The Warning y hoy nos toca 23 en vivo en el Pepsi Center. Como ya sabemos, The Warning ha decidido subir todo el Pepsi Center, pero no de forma completa, sino canción por canción. Hay mucha gente que dice, quiero que suban el show completo. Sí, paciencia, porque, repito, están siguiendo la lógica de YouTube. Les conviene mucho más subir canción por canción y después, finalizado esto, subir el show completo y ahí ya está y suficiente y listo. Pero bueno, tengan paciencia para el show completo. Estamos recibiendo día por medio una canción del Pepsi Center, versiones de altísima calidad, tanto de videos como de sonidos, de lo mejor de The Warning hasta el momento en un show en vivo, así que hay que apreciarlo. Vayan al video original, a mirarlo muchas veces y a darle un montón de me gustas, porque es una forma también de apoyar a la banda. Antes de empezar, les recuerdo que pueden suscribirse a este canal, darle like al video y ahora también pueden unirse al canal colaborando directamente conmigo, así que muchísimas gracias. Si se hacen miembros, se los agradezco muchísimo. Bien, vamos a reaccionar a 23, que yo no lo vi, así que vamos a reaccionar acá. Primera impresión. Obviamente ya conozco la canción, pero no vi esta versión. Vamos a ponerle play. Vamos a ponerle play. ¡Gracias! 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 The warning Te deja sin palabras Porque Hemos escuchado muchas veces 23 Pero es que Esta versión en vivo Es Sublime Porque Trayendo otro tema A colación a esto Que escuché Que dejé en los Acá en las publicaciones de youtube Un video recomendado Del canal El rey va desnudo Que El señor habla justo De lo que voy a decir ahora ¿Te puede no gustar The Warning? Si Porque la música es completamente Subjetiva Te puede gustar o no gustar Eso es completamente válido Cualquiera puede gustarle Lo que sea Eso no quiere decir Que no se pueda reconocer Que Un músico Es bueno o no Por ejemplo De un ejemplo A mi no me gusta Por ejemplo Lo que hace el Lady Gaga En el pop No es algo que consumo Pero Lady Gaga es un artista Que no tiene comparación Hoy en día Es de las mejores Artistas femeninas Del mundo Cantante Música Lo ha demostrado De sobra Cuando hace otras cosas Cuando hace jazz Cuando hace otras cosas Te puede no gustar Lo que hace Normalmente Y es válido Pero Se puede reconocer Que es una gran artista Acá hay gente Que no le gusta The Warning Y es válido Pero hay gente Que no quiere reconocer Que son buenas Los motivos La verdad Son muchos Y la mayoría No tienen una justificación Si no te gusta Está bien No te gusta No podemos hacer nada No te vamos a obligar A que te guste Porque yo tampoco Pretendo que nadie Me imponga A mi Mira esta banda Buenísima Y no me gusta Bueno no me gusta Que quieres que haga Pero puedo reconocerte Mira si son buenas Pero hay gente Que dice no O son pero Y te empiezan a Decir un montón De prejuicios Y de inventos Y de cosas Y porque son esto Y porque Tienen más plata Como si Como si te tuvieran Que ser pobres Para ser buenas No No tiene sentido Hay cosas que Sinceramente No tienen sentido Entonces No solo son buenas Son buenísimas Y lo vemos acá Te pueden gustar O no Pero Son buenísimas Es cierto que Muchos vendrán acá Siendo fans Y la opinión De los fans Es más Obviamente Subjetiva Porque van a apoyar La banda siempre Pero Podemos Tener un poco De madurez En general Y de reconocer Que puede haber Cosas que no nos gustan Pero Que los artistas Que están atrás Son buenos Y ellas No solo son buenas Son excelentes Artistas Lo vemos En cada uno De estos videos Y estas presentaciones En vivo En vivo Son brutales Me encantaría Poder estar ahí Y sentir Todo eso Porque debe ser Una locura La gente Que ha podido estar acá Se fue con una experiencia Única Y la gente Que va a poder estar En los shows de México El año que viene No me imagino Lo que van a hacer Esos shows The Warning Es una banda Espectacular No importa Que sean chicas lindas No importa Si tienen más plata Que alguien o no Son buenísimas Entonces Discutir eso Me parece ya Absurdo Si no te gusta Está perfecto Podés escuchar otras cosas Que te gusten Y es respetable Los gustos de cada uno Porque la música Tiene eso La música Es completamente subjetiva A uno le gusta esto A uno le gusta otro A uno le gusta todo A uno no le gusta nada Perfecto Pero The Warning Son una banda De excelencia Y De lo mejor Que ha dado el rock En los últimos años Podemos Debatirlo Tal vez Pero Es que viendo esto Es muy difícil Y no lo digo yo Que no sé Que no sé nada De música Lo dicen los que saben Esta banda No hubiese recibido Ningún apoyo Si no hubiesen sido buenas Hubiesen sido Reconocidas Por otras bandas Rock Con trayectoria Que las vieron Y dijeron Vamos a apoyarlas Porque se lo merecen Vamos a darles un lugar En el escenario Porque se lo merecen Claro que se lo merecen Mirá lo que hacen Arriba del escenario Mirá las canciones Originales Que tocan Mirá los cambios Que hay en cada canción No son No son Las mismas canciones Siempre No es un rock básico No es pop Como quieren decir Algunos Con Notas simples Y letras Y letras simples No Todo lo contrario Todo el tiempo Están sorprendiendo En la canción Todo el tiempo Están haciendo Cosas distintas Las letras Están llenas De contenido Las hemos analizado Acá en el canal Llenas de contenido Dicen cosas Dicen cosas Duras Duras Complicadas Fuertes Con sufrimiento Con distintas emociones Las letras Nos cuentan Una historia Eso no es normal Sobre todo En chicas Que no llegan A No tienen más De 24 años Entonces ¿Cómo no van a ser buenas Haciendo todo lo que hacen? Esta versión de 23 Es sublime Y ahí Ni hablar el público Ahí acompañando Eso es espectacular Bueno No hay mucho más Para decir Porque Está dicho Vayan a ver el video Ocho veces más En el canal De The Warding Me retiro Muchísimas gracias Por quedarte hasta acá Y nos vemos Con más La próxima Acá En el canal Del señor Agarro Hasta luego